¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a La Cocina de Ale. En este canal estamos uniendo fronteras con sabor latino. Hoy les traigo una receta riquísima, una ensalada de tuna muy fácil y muy saludable, chicos. Todos los ingredientes los vas a encontrar aquí abajito del video. Si tienes preguntas, por favor déjame saber y en cuanto pueda, con mucho gusto te responderé. Para esta receta necesitamos una rama de apio, un pedazo de cebolla roja muy pequeño, una lata de aceitunas negras sin semillas, dos ramas de col rizada, dos huevos cocidos, vamos a ocupar mayonesa, mostaza y jugo de media lima. Si no tienes limas, puedes usar limón o puedes también utilizar el vinagre de manzana, un poco de sal, pimienta negra. Les repito nuevamente, todos los ingredientes los voy a dejar aquí abajito del video. Cualquier pregunta, por favor déjame saber. Tú sabes que muchas veces no puedo responder inmediatamente, pero en cuanto yo tengo la oportunidad, yo estoy aquí para ustedes, chicos, para responder a sus preguntas. Espero que esta receta les guste, chicos, es una receta muy, muy fácil de preparar, es súper saludable y aparte es deliciosa. Puedes preparar unas ricas tostadas de ensalada de tuna, puedes prepararte unos sándwiches. Espero que les guste, si les gustó la receta, si crees que es un video corto, te invito a que me regales una manita arriba, que me ayudes a compartir el video en tus redes sociales. Les mando besitos y abrazos a todos, que tengan un excelente día, cuídense mucho, chicos, yo estaré de regreso con ustedes la próxima semana. Gracias, bye bye. Chau. Chau. Chau.